Música Les dije que no digan salud, dinero, amor ni nada de esas cosas porque yo no les voy a dar esas cosas, se las van a dar ustedes pero ya que ustedes quieren el bautismo me imagino por eso están aquí les pregunto papás ustedes que piden el bautismo para sus hijos deben darse cuenta de que el día de hoy pondré la obligación de enseñarles vayan pues y enseñen a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he matado y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo palabra del Espíritu Santo unes en un solo pueblo a todos los que son favorizados en tu Hijo Jesucristo bendito será Señor bendito será el Padre Dios, 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanece sobre ustedes. Caminando en la presencia de Dios y habiendo gobernado a sus hijos, puede vivir en paz. Demos gracias a Dios. Apaguen la ley. No me va a pasar por ti, no me va a pasar A él que no lo miraba, un poquito de patado No voy a estar echado para poner Vamos a pasar A él que no lo miraba, un poquito de patado A él que no lo miraba, un poquito de patado A él que no lo miraba, un poquito de patado A él que no lo miraba, un poquito de patado A él que no lo miraba, un poquito de patado A él que no lo miraba, un poquito de patado A él que no lo miraba, un poquito de patado A él que no lo miraba, un poquito de patado